Sección documental sesión especial. Esta sección nos trae, entre otros títulos, Por la gracia del hombre. Un documental que recoge las vivencias y los recuerdos del productor cinematográfico Carlos Tellefere, que hace 41 años estrenaba en Veran Madenas un documental no exento de polémica. De hecho, sorprendió para bien a algunos asistentes de ese público y, para muy mal, a otros que, de hecho, incluso se levantaron de la sala. Su documental, Por la gracia de Dios, como decimos, estrenado hace 41 años en Veran Madenas, pues trataba el tema de la Semana Santa desde un punto de vista muy particular, la relación con las Fuerzas Armadas y la Semana Santa malagueña. Bueno, pues 41 años después llega este documental Por la gracia del hombre, que consiste en una extensa entrevista a Carlos Tellefere por parte del director y realizador gaditano Luis José Grande Septién. Luis José y Carlos Tellefere, bienvenidos al festival. Muy buenas, muy buenas tardes. Hola, encantado. Bueno, era un poco complicado explicarlo todo para el que no viera hace muchos años esa película, ese mediometraje de Por la gracia de Dios, pero es verdad que suscitó muchísima controversia porque afrontaba ese reto de plasmar y de contar cómo era esa vinculación de la Semana Santa con las Fuerzas Armadas y yo no sé qué recuerdos te ha traído el participar como actor, como entrevistado en este trabajo de este director. ¿Te ha traído recuerdos que tenías ya casi olvidados o siempre ha estado presente ese polémico estreno? Bueno, a mí particularmente me ruboriza un poco porque yo jamás estoy delante de las cámaras, todo lo contrario, estoy detrás, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí es una experiencia muy especial, pero bueno, cuando me la planteó Luis Jo, yo encantado, ¿no? Y, claro, una película que tiene ya 41 años se ha convertido en un objeto antropológico, ¿no? Porque hay una cosa adicional que es que, bueno, al tirarte a la calle, como entonces hicimos la película, pues, claro, estás viendo cómo era la ciudad, cómo eran los coches, cómo eran los edificios, cómo vestía la gente, ¿no? Aparte, por supuesto, el documental que yo pienso que sigue vigente 40 y tantos años después, ¿no? Bueno, ¿cómo se planteó la idea de recordar ese trabajo documental de aquí, de Carlos Tellesfer? Y te costó mucho trabajo convencerle que se pusiera delante de la cámara y que accediera a esa entrevista que, como decimos, es bastante extensa, porque, por la gracia del hombre, el documental viene a durar unos 73 minutos. Eso es, efectivamente. Pues, la verdad es que lo abordé. Él presentaba en la feria del libro de Cádiz un libro, lógicamente, y, entonces, supe que lo presentaba y fui a verlo, no por la presentación del libro, sino para poder hablar con él, porque yo la película la vi en el 80 y poco, en la DELE, y me impresionó mucho y la tenía muy presente y me pareció una película muy valiente, muy osada, diferente a lo que se había visto hasta entonces. Y, entonces, justo cuando acabó la rueda de prensa, el coloquio después de la presentación del libro, lo abordé. O sea, me tiré encima y empecé a preguntarle. Y, después de varias preguntas, me di cuenta...